Queremos anunciar la concreción de un anheladísimo proyecto que tiene que ver con la construcción de uno de los módulos educativos más modernos, más adecuados a lo que significa también las demandas educativas. El municipio está firmando el día de hoy un convenio con la Fundación Educo a fin de que en el Distrito 2, concretamente en la urbanización 6 de junio, se pueda hacer la construcción de un módulo educativo con todos los parámetros modernos y por supuesto dentro del marco de lo que significa la ley Abelino-Cignani. El objetivo del convenio como tal es establecer las reglas del juego fundamentalmente para la construcción de esta unidad educativa que será financiada al 100% por Educo. La alcaldía pone el terreno a disposición, obviamente haciéndose cargo de todos los servicios después que una unidad educativa requiere, o sea todo el tema de servicio, de gas, de agua, etc. Y por parte nuestra vamos a construir la unidad educativa y cubrir todos los costos desde la fase de preinversión hasta la fase de inversión como tal. Como les digo, esperamos concluir los trabajos en el 2020 para empezar el 2021 en la nueva infraestructura.